Ya nosotros no sabemos qué es, porque tenemos más de cuatro años, camino no aquí, a Santo Domingo, no con Ángeles TV, con Dominguez Rito y todo aquello, ahora con ustedes. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién le va a devolver los muertos a Bayacanes? Los enfermos a Bayacanes, ¿quién se los va a devolver? ¿Quién va a devolver esos infelices? Esos infelices que quedan debajo de las gomas de los camiones. ¿Quién le va a devolver los pulmones, la vida y la estabilidad a Bayacanes, alivaje, el río? Porque ustedes también chupan de esas consecuencias. Las acciones pasadas, yo no soy testigo, pero no estaba medio ambiente. Pero bien, yo le dije a ustedes que esos cortes en meseta que se están realizando hoy, durante un tiempo prudente que se va a hacer, unos dos o tres meses. No sé, esas decisiones tienen en su ciudad o en Santo Domingo. ¡Ay, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! Las minas que se acojan al plan de recuperación del Ministerio del Medio Ambiente son aquellas que van a estar ahora mismo en los trabajos de cortes en meseta. Luego, esas cortes en meseta se van a rellenar con capa vegetal para devolver el verde a esas minas, en el propósito de recuperar el pasivo ambiental que durante tantos años han generado. Entonces, es una voluntad que por primera vez un ministro está afrontando directamente. Personalmente, él visitó esas minas para poder dejarlas operar. Así que yo lo que les pido a ustedes es que colaboren con Medio Ambiente, llevemos mensajes de conciencia a la población y no arremeter con la institución que está castigando aquello que imprige la ley 6400. Esa es mi opinión. Yo creo que usted no...